Muy buenas gentecilla, estamos de nuevo en la zona platino, en este caso del juego Nique del Odeon All Store Brawl, el juego con estilo de lucha popular últimamente donde deberemos enfrentarlos a los personajes más míticos de la serie de dibujos para evitar caernos o salirnos disparados en un horrible locura. Como cazador de trofeos de Playstation 5, me gustaría que me acompañarais en los últimos minutos de este juego mientras hago una valoración de dificultad, tiempo y comento alguno de sus trofeos. Bienvenidos a Zona Platino, soy Silbur y este es mi platino 251. Como os comentaba, estoy a punto de sacar el platino de este juego, solo me queda completar una ronda de arcade para así haber completado todos los luchadores en este modo de juego. Si hablamos de la dificultad para sacar el platino de Nique del Odeon All Store Brawl, yo lo valoraría con un 3 sobre 10, siendo un 1 el pasarse el juego sin hacer nada, y un 10 que vas a tener que dedicar tiempo en sacar un trofeo que te dará dolor de cabeza. Podéis conseguir el platino en un tiempo estimado de 8 horas, no hay ningún trofeo perdible y tendremos 5 trofeos online, los cuales los más difíciles se pueden sacar en partidas privadas, y los otros se pueden hacer todos si nos incorporizamos bien con un amigo. Hablemos del trofeo pesado. El trofeo más complicado en este juego, ya os digo que no es el de completar el modo arcade en difícil, ya que podremos darle a continuar tantas veces como queramos. Aquí yo creo que es más justo mencionar el trofeo que nos pide derrotar a 3 CPUs de nivel 9 en una batalla por equipo. A pesar de ser el trofeo más complicado, hay un método para hacerlo fácil, que será poniendo el juego a una vida, por equipos para que vayan los 3 a por ti, y en el nivel de locura espacial. Cogete a un personaje ágil y ponte de rival a los 3 dinosaurios. Ahora solo tienes que acentrar, saltar y sobrevivir, los dinosaurios se caerán o se pegarán entre ellos. Pasamos al trofeo largo. El trofeo largo en este juego diría que es el de completar el modo arcade con todos los personajes. El modo arcade consta de 7 combates, y llega un momento en el que se puede convertir en cansino o pesado. Recordad que tenemos que completar este modo con los 20 personajes del juego base, y tened en cuenta que Garfield y Sredder no cuentan para este trofeo. Por último, este vídeo no es una guía de trofeos, habla de mi experiencia del juego y cómo conseguí el platino. Si necesitas una guía de trofeos, te recomiendo la de los compañeros en GamerBase.net. Te dejo en la casita de descripción y en mi Twitter el enlace. Y por fin, Platino 251, conseguido. Gracias por acompañarme a conseguir el platino. Os invito a que me comentéis qué opinas del juego y si tenéis el platino o no. Y si hay algún trofeo que os esté dando problemas, quizá pueda ayudarte dándote consejos. Si te ha molado el vídeo, dale al like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te recuerdo que si le das a la campanita, te avisará cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo y hasta luego.